¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. Recuerda tu vida, como se fuera, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerda tu vida, pero es que ahora sé, fue mi primer amor, y ahora es tía, su pensión. Recuerda tu vida, como se fuera, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Puedo mirar, por las noches, por el arte, si dejo, ya sé o extraño, que me acabe a estar, no existe vivas, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio, la melancolía, porque has logrado, tú tienes más razón. Me llevas en el aire, me llegaron risas, cuando estamos juntos en la tierra, se paraliza, se paraliza. Me llevas en el aire, 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 me llevas en el aire En la tempestad, ya que existan mil razones para la eternidad. Voy a mirarte con las noches, si espoja amarte. Si creen cosas, se voy a extrañar en la soledad. Ya que existan mil razones para la eternidad. que existan mil razones para la eternidad. Cuanto busque, cuanto entendré, tanto perdí, cuanto gané, Tantos amores y desamores lo hicieron bien Dejándome el alma así Que ya sabía Para sanarme, para enseñarme como mi vida Soy de miedo, soy porque se me parece Como nunca nadie lo hacía Como nunca nadie lo hacía Para deportar tu alma Dejándome el alma Y si no hay alas estén Dale, dale, dale Que brille en tus noches y a ti Dejándome el ser Perdón, no sé si me alcancé a ir Para siempre ser Que brille en tus manos fris Dejándome el corazón fris ¡Ve, equipo! ¡Ve, equipo! Cuando la verdad Tantos abrazos por mi pago Pintas el cielo en ese tiempo La tempestad Que vino a cambiar mi seguida Y con tu padre Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarme un país Que brille en tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcancé a ir No sé si me alcancé a ir Para siempre ser el calor Que brille en tus manos fris Y cierre de mirar Tu sonrisa ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! Yo sé bien que estoy afuera Pero hoy vi que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Llorar, México! ¡Llorar, México! Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¿Cómo dice México? Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero ¡Oye, eso! ¡Llorar, México! Y mi palabra Enseñale Y no tengo Todo por ti reina Y nadie Que me convenga Yo soy Yo soy Los cálculos Yo soy No. Yo decía я speedo و Lo que zmien Ya yorum Cómo den Puedo Y no puedes ser de ti Vete a dejar de creer Y se empuje Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traición Comiso de lo que tú me quieras Traición Traición De mi vida que se pasaría Mentirosa No te importa que ya no te mueras Mentirosa No me dices que no es cierto Que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto No te sé que es así Traición Traición De mi vida que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que mi amor te muera Traición Te carrera En expanded En Meeting Lo me digas Que esto se repite No hay mil veces En serio México, muchas gracias Ha sido una gira Tan bonita este Yatra Yatra Tour Que termina aquí En el Auditorio Nacional Mañana Hoy y mañana Las últimas dos fechas De una vida que nos ha ayudado a ofrecer Aprender A conectarnos con ustedes A conocerlos Y en el mes de agosto Estaremos de vuelta con el show Completamente nuevo, así que No se bata en esta noche Sin robar un beso Muchas años que pasaron sin decirte Quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar en mi corazón Muchas años que pasaron sin robar Ni un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no voy a encontrarse la ron No puede ser que me encuentras No, 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 no Pero solo tiene nada Yo voy a dar, ¡eh! No puede ser que me encuentras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!